Buenas tardes. Buenas tardes. No debería empezar hasta que no sea exactamente la hora, pero es que esta puntualidad del posgrado es una puntualidad adelantada. Pero bueno, así consumo este preámbulo y no robo tiempo a nuestro ponente de hoy. Muy buenas tardes. Hace ahora 25 años se inauguraba en la Universidad de los Mayores de Extremadura el curso escolar con una conferencia de don Damaso Alonso en la que participó nuestro ponente de hoy. Eso sí, entonces lo hacía como presidente de la Junta de Extremadura. Él, según nos ha contado el anterior director de este programa, Florentino Borasque, y el rector César Chaparro, tuvo mucho que ver con el nacimiento de la Universidad de los Mayores. Por eso, presidente, estás hoy aquí con nosotros. Y me gustaría, en primer lugar, agradecerte que hayas querido estar en este ciclo de conferencias con motivo del 25 aniversario. A mí hoy, un 25 de abril, fiesta de los claveles en nuestra querida Portugal, me corresponde presentar a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, un extremeño creo que sobradamente conocido por la mayor parte de quienes nos escuchan. Con él he tenido la suerte de compartir una profesión, la de profesor de la Universidad de Extremadura, y un periodo de tiempo de mi vida como director general de uno de sus gobiernos. Periodo en el que, a muchos kilómetros de aquí, me contaron algunas anécdotas para mí desconocidas de quien era entonces el presidente de la Junta de Extremadura. Me contaron cosas de la época de Rodríguez Ibarra como profesor lector de francés en la Universidad de Nantes, y en un momento realmente interesante, en el mayo del 68 francés. Allí, Juan Carlos descubrió con asombro que la policía francesa protegía a los manifestantes que recorrían las calles abriendo las manifestaciones. La policía delante de los manifestantes. A diferencia de lo que pasaba en España en el 68, que la policía iba detrás y generalmente repartiendo y no protegiendo a los manifestantes. Algún día, presidente, yo creo que deberías contarnos esa etapa y esa experiencia europea a los universitarios que ahora, gracias al programa Erasmus, a los Sócrates, a los Comenius, pues ya ir a Europa es una verdadera normalidad. Juan Carlos Rodríguez Ibarra nació en Mérida en 1948, estudió filosofía y letras en la Universidad de Sevilla, es profesor de esta Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Extremadura y ha sido maestro de maestros en la vieja escuela de Magisterio de Badajoz. Comenzó como maestro rural a finales de los años 60 y terminó su carrera formando a esos maestros, haciendo bueno el verso de Atahualpa Yupanqui, de A ti nací y a ti vuelvo. Juan Carlos, después de una larga carrera política, volvió a su vieja escuela convertida ya entonces en facultad y no sé si como fray Luis de León a su vuelta a las aulas salmantinas dijo aquello de decíamos ayer. Sí sé que su vuelta le resultó altamente satisfactoria. No voy a hablar de sus más de 24 años al frente de la Junta de Extremadura ni de su etapa de diputado ni de su militancia en el Partido Socialista Obrero Español y creo que quien desee saber algo de ello pues puede hacerlo pasando por la biblioteca o comprando alguno de sus libros. doy títulos en nombre de la rosa 1 2 3 4 5 6 7 8 y rompiendo cristales un libro en el que él mismo resume 30 años de su vida política. De esta manera creo que contribuiré o seguir contribuyendo al compromiso que tenía en mi época de director general fomentar la lectura cosa que yo creo que nos iría bien. Recuerdo presidente de aquella etapa un programa se llamaba ningún pueblo sin biblioteca. Siempre estuve enamorado de él. Me parecía que una región como Extremadura estuviera peleando porque ningún pueblo se quedara sin biblioteca fue realmente un reto importante. Para este ciclo de conferencias Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha decidido que el título de su ponencia sea Cataluña y el independentismo. Y me van a permitir, me vais a permitir, no les hemos puesto tema a ninguno de nuestros ponentes. Cada uno ha hablado de lo que él quería y seguro que sabía. Con el presidente Ibarra hemos hecho exactamente lo mismo. Me vais a permitir que termine con un retrato en verde como biólogo y como ecólogo de nuestro ponente de hoy. Tras muchos años de conocerle y de paciente observación he llegado a la conclusión de que Juan Carlos Rodríguez Ibarra, como los barbos durante el desove, sabe nadar a contracorriente de las adversidades para llegar a la meta. Como político y como profesor es curioso como las nutrias escudriña la realidad y como si fuera un juego va encontrando respuestas a la mil y una preguntas que a diario se plantea. Hábil, como la garduña y la jineta, ha sabido compaginar la docencia, la política, las artes, las letras y aún le resta tiempo para cuidar a su prole de compañero, familia y amigo. Juan Carlos ha sido el gato montés que marcha al frente de la manada y firmemente comprometido ha ido siempre abriendo caminos por lo que después han transitado muchos otros. Como los búhos, animal con el que se representa la sabiduría, nuestro conferenciante de hoy ha ido acumulando saber y conocimiento para gestionar ese hábitat de Extremadura en el que habita y para tratar de mejorar el mismo y la vida de las especies que en él se encuentran. Como el águile imperial o la cigüeña negra, me gusta imaginar a Juan Carlos batiendo sus alas sin hacer ruido, no dejando que nada distraiga a su atenta y escrutadora mirada, sobrevolando las cumbres de Gredos o las sierras centrales de Extremadura o la morena sierra que nos separa, mejor que nos une con Andalucía, las vastas penillanuras cacereñas o las estepas de la campiña o la serena y, cómo no, esas vegas que riega el río Anas en las que nació y en las que ahora tiene su nido. Como persona comprometida, porque también el hombre es una especie animal, ha sido capaz de compaginar su profesión de profesor y de maestro con su compromiso en la protección de animales de su misma especie, con su defensa a Extremadura y a los extremeños. Y aunque a veces rompiendo cristales pudiera parecer un antiecologista radical, en sus mandatos se consiguió proteger más del 30% de la superficie de Extremadura y, con ello, algunos de los espacios más sensibles y amenazados de nuestra tierra. Termino ya este retrato en verde defendiendo que si hay algún animal al que verdaderamente se parece Juan Carlos es al lince ibérico, ese animal que consideramos el más bello felino del planeta y que mi generación extinguió de Extremadura y de la mayor parte de la península. Y que, a fuerza de política, de investigación y de conservación, hemos conseguido que vuelva a estar presente en nuestra tierra. Y termino comparándole con un lince, porque para los ecólogos y para los naturalistas, este precioso felino es la pieza clave para la conservación y el equilibrio ecológico de los ecosistemas. Un lince que sigue cazando largo, siendo astuto y sagaz, que prospecta nuevos territorios y caminos y estoy seguro de que considera que lo más importante es seguir acumulando conocimiento y talento. Por eso, querido Juan Carlos, creo que todos los que estamos aquí sabemos que no eres una especie común y que, como el lince ibérico, creemos que deberías estar estrictamente protegido. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Me gustaría hablar desde ahí mejor, pero es que tengo fatiga de materiales en la rodilla, como las lavadoras y las neveras y eso. Y entonces, casi voy a preferir estar sentado porque la rodilla no me responde mucho últimamente. Me entra gana, Chema, de decirte, como el de la película, cuéntamelo otra vez. Porque nunca había tenido una presentación tan bella, tan excelente como la que acaba de hacer Chema de mí. Ya saben ustedes que, por muy moderado que una persona sea, cuando se encarga de presentar a un conferenciante, se vuelven todos extremistas y exagerados. Y, por lo tanto, ustedes sabrán llevar las cosas a su sitio y ver que, bueno, que el lince casi está ya con botas, en lugar de estar por ahí y cazando. He querido participar, primero, porque me ha invitado Chema. Segundo, porque, efectivamente, yo tuve mucho que ver con la fundación de la Universidad de los Mayores. Y porque pensaba en aquel tiempo, y pienso ahora, que una persona, cuando va envejeciendo, cuando vamos envejeciendo, lo hacemos de la misma forma que en etapas anteriores. Es decir, vivimos la vejez o el proceso de vejez como hemos vivido la juventud, la adolescencia, la madurez. De tal forma que, si en esa etapa o en esas etapas nos interesábamos por cosas, además de por lo que hacíamos. Teníamos medios para saber algo más de lo que sabíamos. Nos fijábamos o poníamos metas y fines, independientemente del trabajo que cada uno hacía. Pues, cuando llega la vejez, hacemos exactamente lo mismo. No nos conformamos y queremos aprender cosas nuevas, experimentar cosas nuevas, fijarnos metas nuevas. Y, por eso, ustedes están aquí, en la Universidad de los Mayores. Porque están viviendo este nuevo proceso exactamente igual como lo vivieron, seguramente, en la juventud y en la madurez. Y, por eso, yo estoy aquí hoy. Porque no me consuelo solo con lo que hice, sino que me desafío a mí mismo diciendo voy a ver si soy capaz de darle una clase a personas que saben tanto o más que yo de lo que yo quiero hablar. Y es un reto, es un desafío. Y, por eso, estamos aquí unos y otros. Es verdad que algunas cosas he aprendido en la etapa en que tuve la responsabilidad política de gobernar Extremadura. La primera cosa que aprendí, que seguramente a lo mejor ustedes no la aprendieron porque no se dedicaron la mayoría a la actividad política, fue que la política es el aprendizaje de la decepción. El que no sepa dominar la decepción no tiene nada que hacer en política. Es decir, aquel que piense o aquella que piense que o consigo diez o me hundo, está muerto. No vale para esto. Hay que aprender a saber que la decepción llega, pero que si en lugar de diez consigue cinco, ya tiene cinco. Y sobre eso puede seguir construyendo hasta llegar a la meta, hasta llegar a diez. Y la segunda cosa que quiero decirles es que, por mi constante enfrentamiento con los nacionalismos en España, y cuando ha dicho Chema en nombre de la conferencia ha habido sonrisas, porque efectivamente se recuerda mis enfrentamientos con el nacionalismo, siempre fui catalogado, calificado por los nacionalistas e independentistas como un patriota nacionalista español. Así me calificaban. Yo siempre dije, bueno, pues en todo caso seremos primos hermanos, ¿no? Porque ellos son nacionalistas, ellos también. Pero debo decirles, y no se escandalicen porque después aclaro, que yo no me siento orgulloso de ser español, ni de ser extremeño, ni de ser emeritense, no me siento orgulloso. Solo me siento orgulloso de las cosas que yo he podido hacer. Pero mis padres no tuvieron el detalle de preguntarme dónde querían hacer. Y me parieron aquí, en Mérida, en Extremadura. Pero yo no hice nada y, por lo tanto, no siento orgulloso de decir soy español por elección. No, soy español porque nací aquí. Y, por lo tanto, no estoy orgulloso, pero estoy agradecidísimo por ser español, por ser europeo, por ser meditense, por ser extremeño. Porque si mis padres hubieran tenido la triste idea de parirme en Níger o en Mali o en cualquiera de esos países donde la gente se muere por el océano o por el Mediterráneo, yo no estaría aquí. Estaría seguramente ahogado en el Mediterráneo o en una patera buscando un sitio donde llegar para poder respirar la libertad y los derechos que tenemos los europeos y que no tienen ellos. Así que, no me considero un patriota español, pero sí me considero un ciudadano español que tiene una serie de derechos que no estoy dispuesto a que nadie nos lo quite miniatriamente. Puesto que estamos hoy, día 25, y, además de Portugal, han ocurrido acontecimientos en el día de ayer que obligan a hacer algún tipo de declaración, quiero decirles que nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, pertenecemos a la generación que fue capaz de convertir una dictadura en una democracia. Y ese es un mérito que tenemos y del que sí, yo me siento orgulloso. Y lo que me da mucha pena es que nuestros hijos o nuestros nietos no sean capaces de continuar esa democracia que nosotros construimos y que estemos llegando a un límite donde el país se les está escapando de las manos, se les está yendo de las manos. Y hay que decirles, porque tenemos derecho a decirlo, eso que nosotros construimos ustedes no pueden romperlo. Y ustedes tienen que sentarse y tienen que reflexionar. Y lo que están haciendo no está bien, porque están dividiendo el país en dos. Y estamos de nuevo volviendo a la España de dos. Y eso perjudica enormemente, primero, a los ciudadanos actuales y, segundo, hecha tierra sobre aquello que nosotros hicimos y de lo que nos sentimos orgullosos. Por lo tanto, tenemos derecho desde aquí, desde la Universidad de Extremadura y desde la Facultad de Educación, de decirles, por favor, siéntense, paren, reflexionen y hagan política como hay que hacer la política, que es el instrumento del que disponemos los ciudadanos para poder resolver los conflictos pacíficos y democráticamente. Esa es la política. Conflictos siempre va a haber en la sociedad. Si no hubiera conflictos en la sociedad no habría política. Conflictos siempre va a haber. Y hay dos formas de resolverlo. O por la política o por las armas. Y llega un momento en que parece que la política está desapareciendo de nuestro país y están apareciendo las armas entre nosotros, entre los ciudadanos. Y no hay derecho. Tienen que sentarse, reflexionar las partes. Y si saben hacer política de otra forma, que la hagan. Y si no saben hacer política más que de la forma que la están haciendo ahora, que se vayan. Y que dejen que entren aquellos... Y que dejen que entren aquellos que sean capaces de hacerlo. Pero es el llamamiento que les hacemos. No queremos echarlo. Queremos decirles, oiga, no lo estropeen. Porque hemos vivido durante 40 años decentemente. Con dificultades y con beneficios. Pero con derechos. Con libertad. Y por lo tanto, no tienen. Es decir, yo no creo que ningún padre, ninguna madre se sienta orgulloso de ver a sus hijos en el Congreso o en el Senado aplaudiendo los disparates y los insultos que se dedican unos a otros. No deben sentirse orgullosos de sus hijos. Deben sentirse avergonzados. En mis tiempos, entrar en política, las madres no querían porque era un peligro. Ahora las madres no quieren porque es una vergüenza. Y hay que cambiar. Porque sin política no podemos vivir. Porque si no, entran, como en Ucrania, como en Rusia, las armas. Y ya está bien. Nosotros ya tuvimos lo nuestro y no estamos dispuestos a repetirlo. En fin, entro en el tema que me ha traído hasta aquí. Porque esto era un... Creo que era obligado por mi parte a decir algo al respecto. Mañana por la noche, a las 12 de la noche, empiezan las elecciones catalanas. Nos pasan las vascas, entramos en las catalanas y después vendrán las europeas. Vamos a oír de nuevo cantidad de discursos, de tertulias, de artículos, de gente muy sabida, de gente poco sabida sobre el famoso derecho a decidir. Que yo digo que más que un derecho a decidir, lo que quieren algunos es un derecho a destruir. El otro día estaba con mi nieta, que tiene cuatro años, y estábamos haciendo un puzzle. Y cuando ya casi lo teníamos, mi mujer y yo terminamos con ella, llega y le pegué un porrazo y se rompió el puzzle. Y eso es lo que está pasando en este momento en nuestro país. Que hay la mayoría de los ciudadanos que estamos haciendo el puzzle, poniendo piezas una junto a otra, yéndonos a Europa y juntándonos con Europa, haciendo un puzzle grande, y de pronto llegan los independentistas pegando un puñetazo y rompen el puzzle, para llevarse su cachito y hacer un país más pequeño. Y ese es el derecho a destruir que están en estos momentos en discusión. Pueden buscar todos los artificios constitucionales que quieran. Y oiremos durante todos estos días que el artículo 92 de la Constitución permite que se haga un referéndum, patatín, patatán. Se buscarán todos los leguleyos, todos los artificios que quieran para intentar demostrar algo que es indemostrable. Y es indemostrable, y debe decir algunas cosas. Primero, ¿Cataluña es una colonia sometida al dominio de otra potencia o sus derechos humanos están perjudicados por el Gobierno español? La respuesta es que no. Por lo tanto, no tienen derecho a decidir, porque la ONU dice que aquellos que son colonia o que sus derechos están siendo vulnerados sí tendrían derecho a decidir su futuro. Segundo, ¿fue un reino independiente en algún momento de la historia? Aquí hay profesores, seguramente, historiadores, ustedes habrán estado estudiando con la historia. ¿En algún momento fue, en la edad media, en algún momento fue reino independiente? No. Pues si nunca lo fue, no tiene derecho ahora a hacerlo, porque nunca lo fue. Tercero, ¿fue siempre parte de España o no? Vamos a ver, cuando los romanos entran en la península, la España visigoda tiene una capital, Tarragona. Perdón, la España romana tiene una capital en Tarragona. Y cuando los romanos terminan y entran los visigodos, la España visigoda tiene una capital, Barcelona. Hay algo más español que precisamente Cataluña, que tiene sus dos capitales en la época romana y en la época visigoda, en dos ciudades de allí. Ponen el ejemplo de Escocia. Que si Escocia podía hacer un referéndum para decidir si se quedan o se van de Gran Bretaña, nosotros también. Claro, hay una pequeña diferencia. Escocia, en el año 1706, era un reino. Y Inglaterra era otro reino. Y los parlamentos inglés y escocés hicieron un acuerdo, el acta de acuerdo, y formaron el Reino Unido de Gran Bretaña. Y ahora decidieron que querían separarse. Pero es que ese no es el caso de Cataluña, ni del País Vasco. Nunca hubo un acta de reunión del Parlamento catalán y el Parlamento castellano para formar una única nación. Es mentira. Eso no existe y, por lo tanto, el ejemplo de Escocia no vale nada. Fue invadida Cataluña en el famoso 1714. Fue invadida por el ejército castellano. Mentira. Lo que hubo fue una pelea entre los defensores del archiduque Carlos y los defensores de Felipe de Borbón. Y tanto en Cataluña, como en el País Vasco, como en Madrid, como en cualquier sitio, unos y otros defensores de un rey o de otro rey pelearon. Pero no fue el que llegó a España a invadir a Cataluña y quitarle su libertad. Es mentira. Lo que hubo fue una pelea entre los defensores. Había más defensores del archiduque Carlos en Cataluña que en otras partes de España. Pero había muchos defensores también de Felipe V en Cataluña. Por lo tanto, no hubo una pelea entre castellanos y catalanes, sino entre defensores del archiduque Carlos y defensores de Felipe V. Ganó Felipe V, pero podía haber ganado el archiduque austríaco y hubiera pasado exactamente lo mismo. Sufrió Cataluña, sufrió, cuando dicen que con el franquismo, sufrieron muchísimo porque estuvieron postergados y marginados. Sufrió Cataluña en el franquismo, o si me quieren ustedes me voy para atrás, para el siglo XIX, sufrieron en la restauración, o sufrió con la dictadura de Primo de Rivera a los catalanes. Vamos a poner algunos ejemplos. Y una de las frases que más se ha oído entre tertulianos y politólogos es algo hay que hacer para que Cataluña se sienta cómoda en España. Es una de las frases que más se ha repetido. Y se repitió, ¿saben ustedes desde cuándo empezó a repetirse? Desde que Artur Mas, que sustituyó a Jordi Puyol, y después hablaré de Puyol un ratito, cuando sustituyó, pide una entrevista al presidente del gobierno, al señor Rajoy, y le pide exactamente igual que ahora están pidiendo, una financiación autonómica similar a la del Paivaco. Rajoy, con toda razón, le dice que no puede ser porque la Constitución lo impide, y se marcha a Barcelona, y entonces decide que lo que hay que hacer es pedir el derecho a decidir de los catalanes una nueva fórmula de convivir en España. Así que Cataluña estaba incómoda en España, y la han ido repitiendo como papagayo, y pudiera alguno tener la sensación de que estamos viviendo en un país donde todo el mundo se encuentra absolutamente feliz y contento, menos los catalanes que están marginados. Y yo pregunto, ¿ustedes creen que se está muy feliz en una región que tiene un 16% de paro? ¿Ustedes creen que se está muy feliz en una región donde los trenes se paran cada dos días? Pues que sepan algunos que nosotros tampoco estamos totalmente felices y contentos de vivir en nuestro país en las condiciones en las que estamos viviendo. Y tanto que hay tanta gente que hay preocupada para ver si somos capaces de conseguir que Cataluña se sienta contenta, ¿cuándo les voy a escuchar alguna vez en alguna tertulia decir a ver si hacemos algo para que Extremadura se sienta contenta, para que Andalucía se sienta contenta, para que Castilla se sienta contenta, para que Murcia se sienta contenta? ¿Por qué hay que hacer algo para que Cataluña se sienta contenta? ¿Por qué ha estado marginada? Ahora explico algunos ejemplos donde demuestro que efectivamente la marginación no existía. ¿Desde cuándo creen ellos, desde cuándo creen los catalanes que se sienten poco cómodos en España? Les voy a leer un párrafo de Stendhal que escribió un libro que era el diario de un turista en un viaje que hizo desde Perpiñán hasta Barcelona. Y dice Stendhal lo siguiente. Los catalanes quieren leyes justas a excepción de la ley de aduana que debe ser hecha a su medida. Quieren que cada español que necesite algodón pague cuatro francos la vara. El español de Granada, de Málaga o de La Coruña no puede comprar paños de algodón ingleses que son excelentes y mejores que los catalanes y que cuestan un franco la vara. Tienen que comprar el español. Stendhal continúa. El arancel proteccionista implantado por los gobiernos de España en atención a las perpetuas aquejas de la industria catalana ha convertido al resto de España en un mercado cautivo textil del catalán cuando es notorio que es más caro y peor que el inglés. Es decir, estábamos obligados los ciudadanos españoles a comprar una camisita que a lo mejor estrenaba una vez al año el agricultor este medio la tenía que comprar cuatro veces más cara que podía haber comprado la camisa inglesa o india. La economía catalana frente a los que piensan que es consecuencia de que ellos trabajan son los que más trabajan en España. Acuérdense ustedes de Durán y Lleida cuando hace unos años dijo aquello de que mientras ellos estaban trabajando los payases nosotros estábamos en los bares a las 12 de la mañana bebiendo. Pues frente a los que ellos piensan que todo se les debe a su laboriosidad y que los demás somos unos zánganos yo digo que no es verdad. No digo que no trabajan y nosotros y los canarios y los andaluces claro que trabajamos no digo que hubieran tenido una burguesía seguramente mucho más emprendedora que la que tuvimos nosotros eso es verdad. Pero que todo el mérito que tienen no es porque ellos son laboriosos y nosotros no zánganos sino por consecuencia de los privilegios de los que han venido disfrutando desde hace muchísimo tiempo y le pongo unos ejemplos. La política proteccionista hablo del siglo XIX política proteccionista de Cánada y Castillo se basó en dos principios acabar con el régimen aduanero del Aureano Figueroa de 1869. En esa época Europa, Estados Unidos comienzan a abrir sus fronteras y hacer una especie de libre comercio quitando los aranceles y entonces Figueroa que fue ministro de Hacienda en esa época hizo una rebaja del arancel del 80% que había en España para cualquier producto que quisiera entrar aquí y lo rebajó hasta el 15%. Bueno, fue tal la crítica que tuvo de los industriales catalanes que el hombre no tuvo más remedio que dimitir como ministro de Hacienda y Cánovas poco después hizo una modificación anuló la ley Figueroa hizo una nueva con un arancel solo del 100% es decir cada producto que entraba en España costaba 100% más caro que los productos que se pudieran fabricar aquí y no solo era proteccionismo en el mercado interior sino que ese proteccionismo se extendía a las pocas colonias que ya nos quedaban las colonias las colonias menores Cuba, Puerto Rico y Filipinas hicieron las famosas leyes antillanas la ley de relaciones comerciales con las antillas y el revés arancelario de las colonias ¿qué significaba? significaba que cualquier producto que llegara a Cuba por ejemplo si venía de la metrópoli de España pagaba un 11% de arancel pero si llegaba de cualquier otra parte de fuera tenía que pagar un 46% de arancel claro ¿qué es lo que pasaba? que los cubanos empezaron a molestarse si nosotros estamos podemos comprar algodón de la India que después además el algodón provoca una serie de transformaciones industriales importantes y tenemos que comprarlo de la península porque nos cuesta un 40 y tanto por ciento más caro el de la India que el de la península a nosotros no nos interesa seguir siendo colonia de la península y viene la independencia de Cuba como consecuencia de eso y como consecuencia de lo siguiente Estados Unidos lo tiene al lado tiene a Cuba al lado y era el principal comprador del azúcar cubano que era su gran riqueza y Estados Unidos cuando ve que se le pone a sus productos un arancel del 49% no se le ocurrió otra cosa que poner un arancel del 100% a la azúcar cubana con lo cual Cuba dijo yo me tengo que ir de España como sea o de lo contrario me voy a comer aquí mis propias mis propias miserias y lo mismo pasó con Puerto Rico y lo mismo pasó con Filipinas ¿por qué? para proteger a una industria obsoleta que no era competitiva que era más cara y era peor que lo que se estaba vendiendo en el exterior de otros países ¿qué es lo que ocurrió al perder las colonias? cuando Cuba Puerto Rico y Filipinas ya se habían ido las grandes colonias de América Latina y nos quedaba esto y parte de de Marruecos ¿qué es lo que pasa? que se quedan sin mercado se quedan sin mercado y entonces por primera vez una parte de Cataluña comienza a meterse con el gobierno de España por la inutilidad y la torpeza de no haber sido capaz de mantener todo el catastro que en España existía en ese momento es decir todo el territorio incluida la Cuba Puerto Rico y Filipinas ¿no les parece gracioso que los catalanes industriales se metieran con el gobierno de España porque no mantuvo la unidad del país incluida las colonias y ahora están intentando separarse una parte de ellos? parece un poco gracioso otro ejemplo que les pongo España no tenía tren hasta el siglo XIX ¿dónde fue la primera línea férrea que se hizo en España? Mataró Barcelona en el año 1848 la primera la primera empresa de producción y de distribución de fluido eléctrico en Cataluña en Barcelona y con el sorprendente nombre de Sociedad Española de Electricidad año 1881 la primera ciudad que tuvo alumbrado eléctrico Gerona la primera así que la teoría del agravio de Cataluña no sé muy bien por dónde la encuentran porque desde luego en el siglo XIX lejos de estar agraviados lo que estuvieron es súper protegidos por el nacionalismo español y por el centralismo español y en el siglo XX llegan más ventajas competitivas para Cataluña en el año 1923 recuerdan ustedes Primo de Rivera da un golpe de Estado estaba gobernando entonces García Prieto habían pasado por allí Eduardo Dato Allende Salazar Maura Sánchez Guerra los gobiernos duraban muy poco y el rey en connivencia con Primo de Rivera da un golpe de Estado ¿dónde hace el pronunciamiento Primo de Rivera? en la Cámara de Comercio de Barcelona rodeado de industriales catalanes ahí hizo el pronunciamiento ¿y qué es lo que hizo Primo de Rivera? lo primero que hace es la Ley de Protección Industrial del año 1926 Ley de Protección Industrial esa ley dice en grandes términos no se puede instalar ninguna empresa en España si ya existe otra por lo tanto ¿y dónde estaban las industrias en España? aquí estaban en Cataluña y en el País Vasco así que lo que hizo fue proteger de la competencia a cualquier tipo de empresa que había allí ¿qué es lo que ocurría? lo que ocurría era que cuando nosotros queríamos desde otras regiones de España por ejemplo poner una fábrica de harina pues teníamos que comprar la fábrica los materiales desde los tornillos a las tuercas pasando por las vigas y tal y las compramos donde fuera pero fuera de 100 ah ustedes ponen un arancel del 100% nosotros también con lo cual la industria en España no se desarrolló como consecuencia del proteccionismo de la industria catalana y de la industria vasca porque no se podía competir a los precios que tenían que comprar el resto de los productores que querían hacer un tipo de empresa el desarrollismo industrial español se vino abajo o no se desarrolló como consecuencia de la protección que el gobierno de España los distintos gobiernos de España en el siglo XIX y ya en el siglo XX hicieron la victoria de Franco en la guerra civil esto a los catalanes les asustó mucho y además cada vez que vas por allí te cuentan el cuento de que a nosotros nos liberó Franco y a ellos los sometió que ya tiene guasa la cosa bien pues lo de Franco fue una ruptura de la historia económica de España hasta el punto de que la burguesía catalana se asustó tanto que dejó de hablar catalán es decir durante la dictadura la burguesía catalana no hablaba en catalán se hablaba en los pueblos pero en la burguesía sobre todo barcelonesa etcétera no 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 hablaba y las manifestaciones de gratitud hacia el régimen de Franco porque ellos siguen existiendo parece que es que la guerra civil fue contra ellos lo dicen yo tengo un vídeo del instituto de la nueva historia que bueno es que le dije a mi mujer digo estoy por empezar con el vídeo porque pero claro parece que que eso lo ha hecho la inteligencia artificial y no un estúpido como el profesor que hace eso entonces dice Carmen Molinero que es una profesora de historia de la Universidad de Barcelona la manifestación de gratitud al régimen restaurador se repetirían durante los primeros años 40 en todas las organizaciones patronales catalanas así por ejemplo el presidente del gremio de fabricantes de Sabadell durante la visita de Franco a la ciudad con motivo del tercer aniversario de la liberación llamaba a los industriales a mostrar toda nuestra gratitud imperecedera al salvador de España recordando que después de Dios es al generalísimo Franco y a su valeroso ejército a quienes debemos la terminación de nuestro cautiverio y la conservación de nuestros hogares y la recuperación de nuestro patrimonio industrial por lo visto estaban sometidísimos al caudillo y cuando iba para allá iban y le tocaban las palmas en 1943 Franco se le ocurrió hacer un decreto para la feria de muestras internacionales y el decreto prohibía hacer feria de muestras salvo en Valencia y en Barcelona y algunos decían y Madrid ¿por qué no tiene una feria de muestras? porque hasta el año 1981 no se derogó ese decreto 1981 y entonces surgió IFEMA la feria de Madrid que por cierto se está comiendo a otras ferias que eran mucho más importantes anteriormente pero que eran las únicas que podía haber no se podía yo no sé por qué a Franco se le ocurrió eso pero en fin se le ocurrió y ya no digo nada porque como aquí somos ya toda gente con cierta edad no tengo que explicarlo lo que se le ocurrió con el coeficiente de inversión obligatorio de las cajas de ahorro de España a los jóvenes se las tengo que explicar más pero a ustedes no hace falta mucho el coeficiente de inversión obligatorio era la obligación que tenían las cajas de ahorro de invertir el dinero que se ahorraba que ahorramos nosotros en aquellos sitios donde decidía el régimen nunca decidió en Extremadura nunca decidió en Andalucía siempre decidió en Cataluña y en el País Vasco fundamentalmente para hacer autopistas para hacer autopistas y ahora cuento lo de las autopistas para hacer las autopistas en Cataluña que ellos se quejan de que ¿pasa algo? ah no no te preocupes sé que no te gusta beber durante las conferencias pero el agua para lavarse y para el buen lugar que se la bebe no digo para hacer la autopista hubo que mandar dinero el dinero en ese tiempo recordarán algunos de mi edad si te comprabas un piso la hipoteca estaba sobre el 20 o el 22% 20 o 22% a esas regiones que se les mandaba el dinero de las cajas de arroz obligatoriamente se les mandaba al 3% de interés era nuestro dinero y se mandaba allí para hacer obras de infraestructura como no tenían albañiles suficientes picapedreros en aquel tiempo había que llevar picapedreros para allá ¿quiénes iban? la gente que estaba en el campo extremeño andaluz gallego iban para allá cuando llegaban allí pues necesitaban viviendas tenían que vivir en algún sitio y como no había vivienda para esos obreros había que llevar más obreros de Andalucía de Extremadura de Galicia para hacer viviendas y cuando ya tenían viviendas y se casaban pues tenían la mala costumbre de tener hijos y entonces había que hacer escuelas y como había que hacer escuelas y unos estaban haciendo viviendas y otros carreteras había que mandar a más gente para allá y así hasta 800.000 extremeños que nos deben que esa es la gran deuda histórica que tiene esta gente con Extremadura no el dinero 800.000 que nos faltan aquí y que si hubieran que estar aquí hubiéramos tenido dos millones de habitantes y dos millones de habitantes hubieran hecho posible otra Extremadura distinta de la que nosotros tenemos y volviendo a las autopistas como había que pedir las concesionarias tenían que pedir un préstamo internacional porque era mucho dinero Franco hizo un decreto que les garantizó el cambio de la peseta al dólar al que había en ese momento para siempre y lo que había en ese momento era 70 pesetas un dólar 70 pesetas pero resulta que yo recuerdo ya era diputado yo y el dólar estuvo a 200 pesetas y yo pregunté un día inocentemente y entre las 70 pesetas que pagan las empresas concesionarias y las 200 que hay que poner ¿quién paga el resto? dice los presupuestos generales del Estado o sea que hemos estado pagando 8.000 millones de euros para unas autovías que ellos tenían y que nosotros hemos estado hasta hace poco tiempo solamente con dos carriles uno para allá y otro para acá así que esa es hasta el año 81 no se abolió el decreto de las cajas de ahorro que ahora ya las cajas de ahorro pueden invertir el dinero donde quieran en aquel tiempo era obligatorio enviarlos para allá y la fábrica los italianos quisieron poner una fábrica de coches en España la SEA ¿dónde decidió el gobierno ponerla? ¿en Cermadura? en Barcelona la SEA en Barcelona y Pegaso y hubo una fábrica de camiones que quiso poner una fábrica Pegaso ¿dónde la pusieron? en Barcelona en Barcelona y los Juegos Olímpicos ¿dónde se hicieron? en Barcelona y algunos creen todavía que el ayuntamiento los pagó no, no el ayuntamiento lo patrocinó pero pagamos los impuestos de todos los españoles que costó un pastón y que le dio a Barcelona una vida impresionante y un sitio en el mundo que anteriormente no tenía y no digo nada del actual estatuto de autonomía que saben ustedes que se aprobó por las cortes que después un referéndum y que después el tribunal constitucional quitó algunos artículos y como consecuencia de eso ya no quieren ese estatuto pero está en vigor ese estatuto hace que la entidad menor le diga a la entidad mayor qué es lo que tiene que invertir de tal manera que el estatuto de Cataluña dice que como ellos producen el 19% de la riqueza nacional el gobierno tiene la obligación en los presupuestos de poner una inversión del 19% en Cataluña esto es como si si Badajoz le dijera a la Junta de Extremadura cuánto tiene que invertir en Badajoz sería un escándalo ¿no? bueno pues eso está en el estatuto de autonomía de Cataluña así que todas las capitales de provincia están conectadas por autopistas por Aves todas las capitales es la única región de España que tiene a todas sus capitales conectadas por Aves entonces yo no sé por dónde demonios se han sacado la historia de que han estado machacados y martirizados en el siglo XIX y en el siglo XX con democracia con dictadura y con democracia siguen gozando de privilegio y lo vamos a seguir viendo actualmente con un gobierno democrático en España así que cuando llegó la libertad y la democracia a alguien se le ocurrió hacer una gran empresa textil en España y yo pensé pues será en Cataluña no, no Inditex ¿dónde? en Galicia en Galicia han estado tan mal tan mal tan mal que cuando terminó la guerra civil Cataluña tenía 2 millones 900 mil habitantes y ahora mismo tiene 7 millones 900 mil habitantes de 2 millones 900 mil a 7 millones 900 mil yo me gustaría que un día alguien explicara ya a la presidenta de Extremadura cómo se hace eso de que estando tan mal de que estando avasallado por el gobierno de España consigue aumentar la población de esa forma porque si nos lo explicaran estaría yo dispuesto a aprenderlo y a saber cómo se hace ese tipo de cosas así que quienes vivimos en tierras que vimos partir a tanta gente de aquí como consecuencia del deterioro que sufríamos y del beneficio que tenían otras zonas de España no podemos entender que se estén diciendo las cosas que se están diciendo y no podemos entender que los que los que los extremeños cuando llegamos a la autonomía una de las primeras cosas que tuvimos que hacer y saben ustedes cuál era controlar los autobuses piratas que salían de nuestra tierra todos los viernes por la noche hubo uno que desde Azuaga me parece Berlanga salió y tuvo un accidente era autobús pirata no estaba permitido pero se iban por miles se iban por miles y entonces yo no puedo entender que se pueda aceptar siquiera la discusión de que Cataluña ha sido un pueblo perseguido y nosotros hemos sido un pueblo por lo visto que hemos estado gozando de todas y cada una de las ventajas al grito de que España nos roba han conseguido calentar la mente de gente joven de segunda y tercera generación de extremeños de andaluces de gallegos y los han puesto como fuerzas de choque contra el resto de España yo no sé me imagino que cuando dicen que España no los roba me imagino que pensarán que los pobres roban a los ricos y no al revés ahora yo digo una cosa si llevamos robándoles desde el siglo 19 para acá ¿cómo serían de ricos que llevando dos siglos robándoles sigue siendo yo rico y nosotros pobres? no es cierto a comprenderlo ¿desde cuándo creen que se les roba? desde Felipe V desde Cánova desde Primo de Rivera desde Franco desde la democracia ¿desde cuándo? a lo largo del periodo franquista como he dicho anteriormente el gobierno tenía 2.900.000 habitantes ¿qué clase de milagro es ese para que ahora tenga 7.900.000 casi 8 millones el proteccionismo catalán perjudicó muchísimo el desarrollo del resto de España y ahora de nuevo la corrupción política de Cataluña está perjudicando el desarrollo de España otra vez porque llevamos meses y meses y meses hablando solo de este asunto solo de este asunto pero no entiendo cómo los más veteranos recordarán que en el año 1984 el entonces presidente de la Generalitat Jordi Pujol fue acusado por dos fiscales Mena y Villarejo por su etapa de presidente de banca catalana no como presidente de la Generalitat de Cataluña y fue y entonces se montó una gran manifestación pues yo monté una gran manifestación allí en la plaza de la Generalitat no la investigaban repito por su labor empresarial sino por su labor política hubo una manifestación monstruosa en el año 84 y cuando Pujol salió al balcón dijo el gobierno central ha hecho una jugada indigna en adelante de ética y de moral hablaremos nosotros y no ellos han tenido que pasar 30 años para que supiéramos y entendiéramos qué significaba la ética y la moral para Pujol que junto con la madre abadesa y de toda su familia han estado robando el dinero a montones y no entiendo que haya catalanes que sigan pensando que somos nosotros los que robamos y no el caudillo que tuvieron durante tantísimo tiempo llevándose el dinero exporta ahí empezó todo ahí empezó todo y acuérdense que como consecuencia de la crisis del año 2008 recordarán ustedes que hubo un momento en que el presidente Artur Mas tuvo que entrar en helicóptero en el Parlamento catalán porque había una manifestación monstruosa de gente protestando contra los recortes que el gobierno catalán estaba haciendo en sanidad y en educación tuvo que entrar en helicóptero porque no podía pasar incluso ha habido juicios recientemente de gente que diputados que fueron apaleados por los manifestantes y se asustaron tanto se asustaron tanto que se inventaron el España no roba sacaron la bandera a pasear y ahí tiene a gente en este momento discutiendo sobre si Cataluña merece estar donde está o se tiene que marchar porque se supone que si se marchan todos los bolsillos de los catalanes se van a llenar dinero van a terminar sus problemas y va a ser una región excelente el derecho a existir a decidir existe existe es el derecho que para decidir sobre la existencia o desaparición de España tenemos todos y cada uno de los ciudadanos españoles ese derecho es el que tenemos y no nos lo puede usurpar ni quitar una parte de los españoles por mucho que protesten por muchas voces que den o por mucho que intenten sobornar o engañar a la gente en nuestro país no entiendo repito que haya gente que todavía se cree en la bola salvo que haya un desconocimiento inculto en Cataluña respecto a lo que ha sido durante todos estos dos siglos el devenir de nuestro país nada más y muchas gracias aplausos aplausos El presidente viene como a clase. Yo le he preguntado, ¿quieres alguna pregunta? Y ha dicho, por supuesto. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Buenas tardes. Estamos encantadísimos yo personalmente de escucharle. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué ha ocurrido con los partidos políticos que han llegado hasta ahora para sufrir lo que estamos sufriendo? ¿Qué ha ocurrido? Por ejemplo, estamos en un momento súper difícil donde muchísimos políticos han intervenido en darle esta fuerza a Cataluña. Siempre hemos recordado las exigencias que ha tenido Cataluña sobre nuestra política central y se la ha concedido todo. Y yo pregunto, ¿qué pasa? Porque ya todo esto ya lo hemos sufrido y ahora vamos a seguir mucho más. ¿Qué va a ocurrir? Yo pregunto una cosa. ¿Extremadura tiene una asignatura pendiente por no tener un partido político regionalista que en determinado momento, aunque fuera solamente con un diputado o con dos diputados, nos pudiera venir bien para el desarrollo extremeño? Bueno, vamos a seguir. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado lo que hemos querido los ciudadanos que pasara, porque hemos votado de la forma que hemos votado. Hubo un tiempo donde votamos a un partido mayoritario de derecha o de izquierda para que no tuviera dependencias de otros y, sin embargo, llegó el 15M famoso y apareció Podemos, apareció Ciudadanos y los dos grandes partidos que más o menos articulaban a España, de pronto se vieron disminuidos por la izquierda y por la derecha y no hubo más remedio que hacer pactos, si es que se quiere gobernar. Entonces, ¿qué es lo que se me ocurre a mí y qué tendríamos que hacer? Aprender la lección y, en la próxima vez, intentemos que uno de los grandes partidos que articulan a este país sean los que tengan una mayoría y no tengan que estar dependiendo de otros. ¿Claro? Pero eso depende de nosotros, es que estamos en democracia. Y, a ver, primero a la pregunta del Partido Regionalista, es el mismo que todo el mundo termine siendo nacionalista. O sea, usted es lo que pide, hagamos lo mismo que los catalanes. Hagamos un partido internacionalista que no nos importe el futuro de España, sino simplemente nuestro futuro. Y, entonces, si ya tenemos un diputado o dos, que nos ha tocado la suerte de que sea necesario para gobernar España, pues entonces tiremos de la cuerda y que nos den no lo que nos corresponde por justicia, sino que nos den lo que nos corresponde por el chantaje que podamos hacer. Yo creo que eso llegará, al paso que vamos, llegará el día donde España será ingobernable. Porque, efectivamente, cada día hay más gente que se aprende el cuento y hace lo que usted está diciendo. Hagamos un partido regionalista y que tire de la cuerda. Bueno, pues ya el 30% de los votantes de Galicia de hace un mes han votado independencia, han votado al bloque nacionalista gallego. El 30% de los gallegos. Que yo pregunto, ¿sabrán los que votaron por la independencia? Sabrán que, de verdad, si le dieran la independencia a Galicia, ¿dónde irían? ¿Dónde irían a Galicia? Yo recuerdo una conversación de Felipe González con Arzayus, siendo presidente Felipe González, y Arzayus era el presidente del PNV. Y exigió tanto, en la conversación, le exigió tanto a Felipe que le dijo, Felipe, mira Javier, ¿sabes qué te digo? Que estoy por darlo a la independencia. Y dice Arzayus, ni se te ocurra. Tú ves poniéndonos peca que nosotros iremos pidiendo. Entonces, yo creo que es una mala cosa el querer ser nacionalista. Hay un estatuto de autonomía, el de Valencia, que tiene un artículo que dice todo lo que se le conceda a Cataluña se incorporará inmediatamente al estatuto de Valencia. Eso lo dice el artículo. Entonces, no sé qué es usted, porque usted es tan nacionalista como el otro. Yo lo que creo que lo que sí tendríamos que intentar era hacer fuerza alrededor del Gobierno que tenemos en cada momento para que se nos trate con toda la justicia necesaria como consecuencia. Es decir, yo no entiendo, y se lo he dicho tanto al presidente anterior, a Guillermo, como se lo he dicho a Guardiola, solo hace falta un decreto de un artículo único que diga cada vez que un tren que pasa por Extremadura se estropee y no sea consecuencia de calamidades meteorológicas, Renfe pagará 25 millones de euros a Extremadura. Y es que es una exageración. Y vosotros sabéis lo que cuesta la imagen de Extremadura. ¿Cuánto dinero ha costado la imagen de Extremadura que hemos sido capaces de ir recomponiendo en estos años? Y ahora de pronto Extremadura, con la mierda del tren, estamos de nuevo en los años 70. Y cada vez que habla la gente del tren se puertan de la risa. ¿Por qué no dicen ustedes lo mismo que dicen de Cataluña? A mí somos capaces de hacer posible que los extremeños tengan unas medidas de comunicación en condiciones. Entonces, lo que tendríamos que intentar hacer, en vez de discutir entre nosotros de temas vitales y fundamentales, unir nuestra fuerza y decir, por aquí no vamos a pasar. Y usted tiene que pagar 25 millones. Y después ya iré al Tribunal Constitucional. Y dentro de 15 años ya veremos. ¿Qué decir el Tribunal Constitucional? Pero mientras tanto no se va a atropellar ni un tren. Ahora llevan ya el AVE a Galicia. ¿Y los trenes que sobran en Galicia para acá? No puede ser. No puede ser. Pero claro, que se haga el decreto de los 25 millones de euros. Que pueden hacerlo, ¿eh? Artículo único. Aprobado por todas las fuerzas políticas. Todas esas cosas se pueden... Acuérdese de la ley que hicimos sobre el impuesto bancario. Uy, todos dijeron que era la ruina y tal. Lo pagaron, que lo cobró Monaco, por cierto. Siendo presidente ya... El presidente de Monaco. Y el impuesto a las eléctricas sigue pagándolo. Es decir, se pueden hacer muchas cosas desde la autonomía sin necesidad de tener que recurrir a ver si la suerte... Porque aquí ha habido un partido regionalista. Que estuvo Extremadura Unida. Que tuvo seis diputados regionales. Pero... Eso no nos lleva... Es decir, si cada región hace su partido regionalista, pues entonces no habrá ningún partido que sea capaz de gobernar España. Muy bien. Bueno, pues... Muchísimas gracias, presidente. Gracias a todos. Y el próximo jueves continuamos con este ciclo de conferencias con nuestro 25 aniversario. Gracias. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.